Hola a todos, ¿cómo están? Les habla Rosyntiago una vez más de Free Your Mind, Finsay en este momento, de coaching, consultoría y asesoría. Bueno, estamos de vuelta con los videos live, las entrevistas, me encanta las entrevistas de tener a gente como nuestra querida Beatriz, con mucha experiencia, con mucho que contarnos y también informarnos sobre sus eventos y sus actividades que pronto van a estar. Bye. Bye. Even on a video live. Thank you. Bueno, me desconecté un poquito, pero aquí estoy de vuelta. Bueno, entonces, hoy día vamos a tener, como les dije, la entrevista con nuestra querida Beatriz, una de nuestras empresarias latinoamericanas ejemplares en Holanda. Nos va a hablar de diferentes temas, como dijo, va a introducirse ella misma, nos va a hablar de quién es, cuál fue, cómo empezó su emprendimiento acá, un poco sobre ello y también en qué fase está y cuáles son las demandas que tiene en este momento en cuanto a su emprendimiento, a ser empresaria en este nivel, porque ella ya no es una emprendedora de fase cero, ni de fase uno, ni de fase dos. Está ya en su emprendimiento, en práctica, en su ser empresaria y no solo de un solo producto, de un solo servicio, sino de diferentes. Entonces, vamos a escuchar a nuestra querida Beatriz, que está súper guapa. Mira, vino justamente, exactamente como ella quería estar para hoy día. Beatriz, cuénteme. Muchas gracias por tu invitación, primero que todo. Gracias a usted por llegar hasta acá, venirse en el tren desde Utre, y pues para estar aquí y compartir con nosotros esta bonita tarde y toda su experiencia. Cuéntenos, ¿quién es Beatriz? Bueno, yo soy, mi nombre es Beatriz, muchos me conocen como Bea, inicialmente mi empresa de negocio de artesanías, inicié como empresa directamente. Como empresa, ok. Pero ya dándose los resultados durante el trayecto de trabajo, se vio más enfocado a la fundación. Ok. Sí, más sobre la cultura, sobre las artesanías, sobre ya muchas cosas que competían más a trabajar dentro de una fundación. Porque más bien se me estaba convirtiendo en una labor social y multicultural, porque no solamente trabajaba con la cultura de Colombia, sino también de otras partes de Sudamérica. Y estando en Holanda también tuve la iniciativa de incluir también gente de otras culturas, no solamente de Sudamérica. No solo de habla hispana, sino que de otros países. Esto se me fue convirtiendo a mejorar a trabajar desde la fundación y es lo que actualmente estoy haciendo. Todavía estoy en una etapa difícil, no es la etapa inicial, pero es una etapa bastante difícil, de bastante trabajo, que requiere bastante energía, bastante demanda. ¿En la parte de la fundación, dices? De la parte de la fundación. Trabajo ahora actualmente solamente con la fundación. Ok, porque Beatriz tiene, es fundadora de B, B, de pequeño y B. B, B, son las iniciales de mi nombre. Esa es mi fundación y desde mi fundación se venden productos de Latinoamérica. Ajá. 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 Bolsos hechos a mano, ponchos, todo lo que son accesorios hechos a mano. Ok. Pero Beatriz también tiene una tienda online de productos de Latinoamericanos hechos a mano. Sí, sí. ¿Y esa es parte también de la fundación? Eso entra parte de la fundación, sí, porque ahí se describe cómo están hechos los productos, quiénes los hace. Sí, entonces sí, entonces también se está trabajando con la gente. Sí. Sí. Entonces esto encaja mucho también con la fundación, porque dentro de la página online puedo describir cómo están hechos, quiénes los elaboran, cómo los elaboran. Cuál es la base, exactamente. Y dígame una cosa, entonces es en realidad es un solo proyecto. La fundación que ofrece los productos artesanales hechos básicamente, o sea, con una base a mano. Sí. Y después, y desde ahí está, ese producto está, la información está en Beatriz.com. Sí. O no, Handmade Inspiration. La página, la webshop se llama Handmade Inspiration, bajo mi propiedad, naturalmente, bajo la propiedad de la fundación. Sí. Pero el nombre para la página, para la webshop es Handmade Inspiration. También después de vender los productos, no solamente, decidimos un día empezar a hacer eventos, eventos culturales, eventos donde inicialmente se iban a mostrar las artesanías, se iban a vender los productos, se iban a mostrar al público europeo, empecé también a viajar a otros países como Europa, como Alemania, Bélgica, España. Sí. Entonces esto se fue creciendo un poco, ¿sí? Entonces ya a raíz de estos eventos también tuve la idea de hacer los eventos aquí, dentro de Holanda. Sí. Entonces siempre ha ido tomando un poco de fuerza, porque más gente se ha querido ir integrando al proyecto, a la idea, a ampliar. Entonces ya se me ha ido creciendo otra idea, ¿sí? La de los eventos. Entonces esto se va sumando también. Ajá. Entonces ahorita Beatriz es empresaria, iniciadora, fundadora de la fundación, Beatriz. Sí. Y creadora también de los eventos multiculturales y aparte pues tiene también el handmaidsinspiration.com, en la web site. Beatriz, ¿me puede hablar un poquito más sobre lo que es los eventos multiculturales? O sea, si participa en esos eventos. ¿Qué es? ¿Qué puede ver, esperar a una persona a ir a un evento como ese? Sí. Eso es muy importante, ¿sí? Recalcarlo. Claro. Realmente aquí en Europa la comunidad latinoamericana, en mayor parte, se han dedicado a mostrar nuestra parte cultural, pero de la manera folclórica. Ajá. ¿Sí? Ajá. Bailes de salsa. La salsa es algo muy típico de nosotros los latinos. Sí. Pero realmente es una parte solamente folclórica. Sí. Pero la idea mía es llevar no solamente la parte folclórica, sino la parte originalmente cultural. Lo que encierra todo lo que es la cultura. Los instrumentos, las danzas artísticas típicas. Lo típico de cada ciudad. Lo típico de cada país. De cada país. De cada país. Que tenemos mucho, por lo menos. Eh... Otra parte que también me gusta recalcar. Eh... Sí... Ahí tenemos eventos de bachata, ¿sí? Donde originalmente creo que es de los dominicanos. Sí. Tenemos el reggaetón, que viene de América y todas estas cuestiones. Eso se ha impulsado muy fuertemente, pero se ha dejado un poco al lado realmente la propia cultura. Nuestras danzas típicas, la historia de nuestros indígenas, lo que ellos hacen, el aporte que ellos tienen a nuestra cultura. Claro, ¿por qué? Entonces eso se ha desplazado un poco. Entonces, nos estamos acostumbrando a pagar entradas costosas para ver cierto tipo de eventos, pero no queremos pagar para ir a ver un grupo de danzas típicas de personas que tienen su esfuerzo, que gastan su dinero también por presentarse, que lo hacen con mucho amor por impulsar sus propias raíces. Sí. Entonces, esto está abandonando un poco. Entonces, esto se quiere que lo hagamos gratis. Entonces hay que cambiar un poquito esa poco de mentalidad, saliendo un poquito aquí del tema. No, pero está bien lo que está recalcando ahora mismo, lo que estamos hablando por el hecho de que es verdad, y lo he visto últimamente en muchas personas de nuestra propia cultura, donde valoramos menos nuestra propia gente, nuestro propio esfuerzo, nuestro propio profesionalismo de las otras personas. Y nos enfocamos en el otro porque no es de nuestro país, pero puede que el conocimiento o lo que nos puede ofrecer es menos, pero por solo el hecho de ser de otro país que no sea el nuestro, entonces nos enfocamos allá. Esto no va a ganar. Pero no es así. Eso es algo que tenemos que reconocer en nosotros mismos, que nosotros valemos tanto como el otro latinoamericano también puede valer. En cada cosa que hace, en cada servicio, o sea, confiar en nosotros, la confianza en ese aspecto. La confianza y la unión también, como he hablado en algunas otras entrevistas que me han sucedido también. Bien, siempre recalcamos que tenemos que estar unidos, que tenemos que apoyar este tipo de eventos, no ser tan individualistas. Hay una cantidad de talento empresarial, pero tenemos que, para mí, la parte más importante para desarrollar todo ese talento que tenemos es estar unidos, pero no podemos ser individuales. Es el apoyo mutuo, es la confianza que nosotros tengamos en nosotros mismos y también que el otro, que es de nuestra propia tierra, también tiene el mismo poder, el mismo valor que nosotros. Y por lo tanto lo que ofrece es algo de valor, igual que cualquier otro profesional. Sí, en los diferentes ramos, pero hay muchos que nos estamos, tenemos, yo he visto unas maravillosas ideas como empresarias, con mucho talento, pero se están creando en un círculo y no quieren salir de ese círculo. Exactamente. Y ahí están, y ahí veo que están echando un poquito analítica, que lo están echando un poquito hacia atrás. Ajá, entonces ahí es cuando yo, yo enfatizo un poco. Entonces cuando tenemos esa actitud, lo primero es son los miedos. Los miedos. Miedos de no mostrarme porque me pueden criticar. Esa una y otra, y el ego, el que yo estoy aquí y lo mío está aquí. Sí, pero no quiero compartir con los demás. Tranquil. Pero el problema principal es que no nos damos cuenta de que nos estamos encerrando. Encerrando. Y que el encierro no nos lleva a ningún lado, sino que nos lleva a quedarnos ahí. Sí. Entonces ahí es romper ese conformismo, ese miedo de quedarnos en el mismo lugar de siempre y no salir. O sea, es muy importante que nos comuniquemos con el otro, preguntemos al otro, nos interesemos por los demás. Sí. Y no quedarnos solo en un grupito. Yo veo muchos grupos, muchos grupos y está perfecto. Mucho individualismo, pero pienso que cada evento que se hace, que sea, hablando de nuestra multicultural, nuestra agricultura, nuestro objetivo principal es mostrar nuestro producto al público europeo. Sí. Pero creo que si nosotros nos encerramos a hacer eventos, típicamente donde solo va mi grupo, donde solo va mi grupo de amigas colombianas, donde solo van, entonces ahí no estamos haciendo ninguno nada. O sea, todos nos estamos limitando. O sea, pienso que se llaman aprovechando esta entrevista en español y para todas las personas que hablan de español y las que no hablan, bueno, que hablan y que no son... Unirnos y salir un poco de ese círculo de que yo puedo incluso, yo soy un poquito tímida para hablar. Bueno, no me lo está demostrando, Beatriz. Bueno, para hablar, hacer un video en live, pero yo veo que hay muchas que lo hacen a sus videos live y hablan en público con mucha soltura, pero se están quedando ahí y se les está convirtiendo como que, ay, sí, esto lo hago todos los días, pero se me ve bonito, pero que no estás proyectando, no te estás comunicando. Muchas, me atrevo a hablarles y les mando mensajes, ni me contestan. Esa es nuestra cultura, lastimosamente. Sí, sí, ni me contestan. Y yo, wow, qué fuerte. Sí, es verdad, o sea, esto es una comunicación directa, honesta, porque como yo decía, siempre he dicho, si no somos honestos con nosotros mismos tampoco, vamos a poder ser honestos con los demás. Entonces, es importante de que esta, que por medio de esta entrevista, o sea, escuchemos a una empresaria, no es una principiante, no es una fase cero, es una empresaria que ya ha estado, o sea, tiene años, ¿cuántos hay amigos? Bueno, en Holanda tengo 13 años, aquí en la región de Utre ya tengo 7 años y bueno, espero quedarme ahí con mucho tiempo porque me gusta mucho el ambiente, el tipo de... Sí, sí, es muy Holanda, tiene lugares muy bonitos, muy lindos. En el negocio inicialmente tengo 5 años. En la fundación 5 años. Y este, y cómo es, háblenos un poquito de la fundación, porque yo pensé, yo pensé, yo mismo pensé que eran 3 de este, pues, negocios diferentes, pero no, o sea, la fundación en la raíz para esas 3 diferentes ramas. Y cómo, o sea, en base a qué vino la fundación, cuál fue su idea en la fundación, en qué situación estaba usted cuando decidió poner una fundación para apoyar el talento de las manos de nuestros raíces. Como te comenté, cuando vine a Holanda en unas vacaciones, pude, en unas vacaciones a mi país, Colombia, cuando regresé pude darme cuenta de cómo estos indígenas, gente que elabora cosas con las manos, que ya eso hace parte de nuestra cultura realmente, a pesar de todas las dificultades, se pudieron mantener y seguir luchando para conservar nuestra cultura. Sí, fue como, como, en cierta forma, como una objetada a mí, a mí misma, porque un día en que la situación se puso complicada en Colombia, por la cuestión de la, de la, de la cuestión social, la cuestión política, muchos decidimos emigrar, buscar una nueva vida en otro país. Pero, pero ellos se quedaron, se quedaron a seguir luchando y seguir sobreviviendo y cuando veo, veo que todavía están tejiendo sus mochilas, con la misma, la misma representación de, de, de la cultura, o sea, sus mochilas siguen siendo muy, muy típicas y muy originales de ellas, los que hacen los bolsos en Boyacá, que trabajan en el pueblo, muy típico de la cultura y se han mantenido ahí. O sea, ellos han seguido luchando. Pero por otro lado vi que a pesar de que se quedaron y siguieron luchando por, por la cultura, y esto no solamente en Colombia, en otros países también lo pude notar. Ellos están ahí, pero no, no tienen el valor que deberían de tener, no tienen el reconocimiento que deberían de tener, no lo tienen, ni el reconocimiento, ni siquiera por nosotros mismos los latinos. Entonces, te lo digo porque, porque muchos quieren pagar por una mochila guayú que tiene tanto trabajo, quieren pagar cualquier cosa, pero no saben lo que representa realmente esto. Claro, cuál es la base. Eso me motivó mucho, a tratar de buscar un mejor mercado para todos estos productos y en el fondo, vía de la fundación, llegar a buscar o hacer un aporte para la calidad de vida de esta gente. Qué bien. Y esta conexión solo la tiene con Colombia o hay otros países de Latinoamérica los cuales también están incluidas en el trabajo de los indígenas, porque los indígenas en nuestro pueblo es que hacen este trabajo más que todo. Es un trabajo muy difícil para iniciándose, para después ir a atenderse a otros países. Esa ha sido mi idea principal siempre. Entonces, por medio de los eventos y por vía de la fundación, se puede llegar hasta, hasta, hasta más allá, avanzar más. Sí. Es, es una, es el camino hacia llegar, integrando también todas las comunidades en cada evento. Y cada evento que hago, este, quiero, quiero, eh, compartir con, con gente de Perú, de Ecuador, de todos los países. Que muestran su música, que muestran su artesanía. Ok. Entonces, esto va siendo como, como un camino y un puente para, para llegar allá. a diferentes países en, en, en base a ese camino, a esa, a esa, a esa, a esa originalidad de cada país. Entonces, todo tiene un proceso y hay mujeres que, eh, de otros países, peruanas y todo eso, que también están trabajando ya con sus comunidades. Y bueno, entonces ya se está creando la, eh, la idea, ¿sí? de generalizarla en toda la Latinoamérica. Qué bien. A mí me parece, esto es un trabajo muy bonito. Porque, alguien está, eh, haciendo algo que le gusta en base a hacer sentir algo, al, 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 bien al otro. Sí. Y eso es muy importante. Ese es el mejor precio. Ese es el mejor. Ese. Y el mejor premio también, porque, esto no es una tarea fácil, que, que para muchos piensan, eh, es, es, enriquecerse o no. Yo pienso que la mayor riqueza es la satisfacción personal. Exactamente. En estos días, yo puse un, un texto. Siempre escribo unos textos de acuerdo a la situación en la que me encuentro. Lo puse en el Instagram. Eh, y es, y alguien me dice, ¿qué piensas de los millonarios? ¿Qué piensas de la gente millonaria? Pues yo di, yo pregunté otra vez, ¿qué significa para ti ser millonario? Ajá. No, no he tenido la respuesta. Porque yo pienso, o sea, yo mismo antes tenía esa idea. Lo que ser millonario es tener cantidades de cosas y, pues, decir, tengo tanto dinero en el banco. Ahora, mi manera de ver la, la, el éxito, eh, los, la cantidad de dinero que uno tiene, es el sentirse bien. Si uno no se siente bien con lo que hace, pues tampoco va a ser millonario. Externo. Exacto. Y también otra cosa que quiero recalcar aquí es que, eh, ser una empresaria, ser una directora de una fundación o ser una, ya, una empresaria, no es, eh, ser rico. Es saber liberar, saber cómo llevo el proyecto en el que estoy envuelta, en cómo llevo el proyecto de lo que, cómo lo puedo desarrollar. Sí. Ajá. A lograr mi objetivo. Y no, el, no de, quiero lograr tanto y me... Me voy a agarrar tanto. Sí. No, no, no. Aquí es, me siento bien con lo que hago y cómo desarrollo este proyecto, sintiéndome yo bien y también que los otros se sientan bien. Exactamente. Esto es ser empresario, esto es ser, es crear una fundación, esto es ser líder de un proyecto. Y esto siempre yo lo intento hablar, lo intento, eh, eh, transmitir por el hecho de que tenemos un concepto totalmente, eh, erróneo de ser millonarios. Queremos ser millonarios y nos matamos por ser millonarios. ¿Y cómo nos sentimos? Hechos pedazos. Quiero lograr a cualquier manera y estamos haciendo daño también a las otras personas. Ya hemos visto muchos millonarios con la vida totalmente destruida. Ajá. Entonces, a veces, pues, pienso que el dinero es necesario, pero no indispensable. Es, o sea, el dinero somos todos. Sí. Necesitamos el dinero, pero estamos todos. El dinero somos todos. Ajá. Sí, pero la satisfacción personal sí es... Exactamente. El dinero somos todos. Y cómo vamos a hacer ese dinero físico en base a nuestro proyecto es otra cosa. Cómo nos sentimos a hacer que ese dinero físico llegue a nosotros sabiendo que el dinero salió de una persona. Sí. Alguien lo inventó. Ya. Exactamente. Y ahorita nosotros tenemos el tema o la visión o el pensamiento acerca del dinero totalmente diferente. Nos matamos por ir a coger y no está en ningún lado. Está aquí. Sí. ¿Sabes? Cuando yo me puse a analizar sobre, digo, pero ¿qué estamos haciendo todo el mundo? Nos estamos matando por nosotros mismos. Digo, pero bueno. Nos salimos un poquito del tema. Vamos a hablar un poquito más del evento. Cuéntenos qué estamos... ¿Cuáles son las personas que pueden participar en este evento? ¿Cuándo es el evento, Beatriz? Bueno, el evento se va a realizar el 24 de febrero en la ciudad de Offdor. Offdor. Es cerca de Amsterdam, ¿no? Ya, sí. Cerca del aeropuerto. Del aeropuerto de Schiphol. Sí. Ok. Y este... ¿Cuántas personas más o menos son participantes del evento? ¿Cuántas personas van a exponer su producto o sus servicios? Eh... Ha estado un poquito complicado porque la mayoría de... creo que de la mayoría de los empresarios que... o de las personas que participan con ventas de comida, artesanía, están centrados más en la parte central, en la zona de Amsterdam. Ok. Entonces ha sido un poquito difícil, pero hasta este momento tenemos unas 12 mesas contratadas, con proyectos siquiera a tener 20 mesas, ¿sí? Estamos todo organizado de que no se vayan a repetir comidas, ¿sí? Está muy bien, sí. Aprendiendo de muchas experiencias anteriores, de no ir a... obtener mucha diferencia y variedad entre comidas y productos. O sea, que todos puedan sentirse satisfechos. Sí. Que no haya competencias, que no haya una... como dice, duplicación de comida, duplicación de productos para que luego... o sea, que todo sea armonía, ¿no? Sí. Que el evento salga así. Que todo sea... que sea productivo para todos. Sí. Ese es uno de los objetivos principales en este evento y en los próximos que se tengan. Al ser mucho énfasis en que sea productivo realmente para todas las personas. Que todos vendan. No solamente ir a... a comer una mesa y no vender nada, ¿sí? Porque precisamente... y de eso precisamente es lo que estábamos hablando, de la unión. de que cada evento... de cada evento cultural que se haga, estamos unidos. Y si estamos unidos y todos ponemos nuestro aporte, nuestras ideas, nuestras inquietudes, va a ser un éxito. Participación de todos. Sí. No solo de la... de la iniciadora, sino que la colaboración... ...hacer un evento un éxito. Porque lo que queremos... entre todos, ¿qué es? Mostrar nuestros productos al público europeo. Yo siempre he querido hacer el énfasis, no solamente a hacer el evento para el público latino, pero para todo el público y especialmente para vender productos. Claro, o sea, que sea... Para el público caucásico originalmente. Organizado por latinoamericanos, productos latinoamericanos, pero para un público en general. Para el mundo. Para el mundo. Exactamente. No solo para nuestros latinos vivos, sino para todo el público en general. Y en este caso, las personas que se interesan mucho en la cultura de Latinoamérica, en la básica, son los extranjeros que tienen poco conocimiento sobre... Los extranjeros. ...el color, la forma de cómo está hecho el producto, ¿no? Sí. La gente busca variedad cada día, busca algo diferente. Aquí estamos, todo el mundo, los holandeses comen comidas asiáticas. De todos los países. De todos los países. Están comiendo más asiáticas. Porque eso es lo que conocen. Porque nosotros lo estamos dejando encerrado a las fiestas de los latinos. Eso es lo que yo siempre he visto. Tenemos que mostrarlo. Sí, eso es lo que yo siempre he visto. Que hay mucha gente que hace sus productos, las comidas típicas de Latinoamérica. Pero todos están asi, encerraditos. Sí, encerraditos. Y lo vendo por medio del Facebook. Sí, sí, sí. Y eso no es el objetivo, chicos y chicas. Es posible aquí. Sí. Cuando uno tiene el valor de comunicar lo que quiere y lo que desea hacer, hay alguien que va a escuchar y les va a decir, ven, yo te apoyo. Sí. Pero hay que comunicarse. Aquí es la comunicación efectiva sin miedos. Sin miedos. Sin miedos, sí. El miedo no nos lleva a nada. Sin miedos. Yo mismo antes, para yo poder hacer una, empezar una oficina como autónoma, uff, me pasé por diferentes pasos. ¿Pero por qué? Por el miedo. Porque pensé que acá en Holanda no iba a ser posible por el hecho de que, claro, escuchas las reglas, escuchas tantas cosas. Tantas cosas, sí. Pero en realidad no. Sí. En el momento que, en el momento que yo desperté de todas esas, esas voces externas, dije no, yo voy a, yo quiero hacer aquí lo que me gustaría hacer en mi propio país y que no tengo que regresarme. Entonces ahí yo empecé a investigar, investigarme a mí mismo cuáles son mis miedos, qué es lo que me está deteniendo. Y fue así como pude establecer todo, pero así, en el momento, nomás fue poner todo en papel, todos mis objetivos, mis ideas y todo apareció. De un momento a otro. Y se vio. Entonces se fueron, desaparecieron los miedos que son nuestros límites principales hacia desarrollo. En los que hay mucho que trabajar y bueno, gracias a personas como, como Rosy, que ayudan a veces, ayudan, no a veces, muchas veces a controlar este tipo de miedos que nosotros tenemos. Estas barreras que nos ponemos nosotros mismos, entonces necesitamos muchas veces la ayuda de profesionales. Profesionales, y en base a eso, yo me hice profesional en esta carrera. Porque antes yo decía, pero ¿cómo? O sea, mis estudios principales son gerencia comercial, todo lo que tiene que ver con empresas. Pero claro, siempre dependiente, ¿no? Para otras empresas. Cuando yo decidí salir por mí misma hacia el mercado, dije, pero aquí yo tengo que prepararme para mí. Entonces fui y me puse a estudiar diferentes estudios en todo lo que tiene que ver entre los límites externo y interno de la persona. ¿Qué nos detiene a desarrollarnos? Wow. Difícil. Es difícil. Pero es muy bonito. A mí me encantó. Yo dije, wow, si puedo yo hacer esto por mí y lo puedo hacer por mucha gente. Uy, me enfoque en eso. Sí, eso es muy bonito, eso veo yo muy bonita esa labor. Sí, y ese es mi trabajo ahora. Entonces hago una combinación de toda la experiencia de 12 años que tengo de empresa, de estabilización, de empresas en diferentes países, los estudios anteriores, más la base que es la última. La última, no los primeros estudios, sino mi base es la última de los estudios últimos que fueron los estudios principales del mundo. Entonces, y esa combinación es increíble. No hay nadie que me diga que quiero hacer algo y no sé cómo hacerlo y lo asesoramos y no lo hace. Lo hace porque lo hace, por el hecho de que nos enfatamos en lo que le gusta. Bueno, yo me tenía la primera vez que estamos así, que nos conocemos. Y te había visto, te he seguido en tus redes, pero hasta que me atreví porque me estaba viendo mucho de tu trabajo y yo dije, voy a ir. Lo interesante es que no se sabe hasta que uno decide quién es, qué es lo que esta persona tiene para mí, cómo podemos seguir desarrollando. Porque al final tenemos un mismo objetivo. Sí. De una u otra manera hay un mismo objetivo. Entonces, sólo que el suyo es por este camino y el mío es por este camino, que al final los lleva al mismo. Pero somos empresarias latinoamericanas. Empresarias latinoamericanas. Orgullosas. Y orgullosas mujeres. Entre más haya mucho mejor. Más fuertes somos. Sí, muy bonito esa labor de personas así, que siempre te ayudan a impulsarte un poco, a avanzarte. Como te dije, yo también soy un poco tímida. Una vez más, no me lo está demostrando. No me lo está demostrando ni ustedes en la cámara. Así que, Beatriz, entonces, volviendo al evento, tenemos, dice que tiene más o menos unas doce mesas, con un objetivo de unas veinte mesas. Entonces, faltarían más o menos unas ocho mesas. Así que, a las chicas, chicos que quieren participar, yo conozco una chica que está también en el mismo proyecto de traer productos de los indígenas de Colombia, ellas también, pues que pueden comunicarse con Beatriz directamente. Sí. A hacer la reservación de la mesa. No tenemos competencia, aquí nosotros no tenemos competencia. Muchos piensan de que porque tienen un proyecto similar al mío, o porque venden artesanías también, somos enemigos, ¿no? No, 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 para nada. Esto es una colaboración. El otro tiene algo que no lo tienes tú. Exacto. Entonces, ahí, eso es un apoyo mutuo. Sí. He tenido también a veces las ganas de comunicar. Desde mi página, que ya está adelante, alguien que va a iniciar y va a vender sus productos, facilito también desde mi página, se le pueden vender, ¿sí? Porque si van dentro de la misma línea de artesanía, pues también se venden. O sea, es una forma como de compenetrarnos entre los productos, pero nunca vamos a hablar, nunca voy a pensar que es competencia. No, para nada, competencia. Nuestro mercado se tiene que crecer, el mercado en Europa se tiene que crecer, y no se va a crecer solamente con handmade creation, tiene que crecer con otros empresarios. Con diferentes productos, sí. Igual que las asesorías de empresas, no se va a crecer un mercado con una sola persona. No, es como, es como, mucha gente me dice, eh, cuando yo empecé la oficina de consultoría y de coaching y consultoría, me dicen, pero hay muchos coaches. Le digo, hay muchos, me dicen, hay muchos consultores. Y hay mucha competencia externa. Le digo, yo no trabajo con competencia. Para mí no hay competencia. Y eso no significa que soy arrogante, sino que yo sé que lo que yo doy lo necesita. Y que todos los que estamos dando como servicio, pues también puedan tener alguien que lo necesite. Entonces, no es competencia. No es competencia. Solamente sí que debe de haber unidad entre las personas que tienen el mismo trabajo similar, en que el mercado no se dañe. Porque tenemos gente que no vende artesanías oficialmente, sino que tiene otro tipo de negocio registrado, pero también quiere vender artesanías. Pero ya las quiere vender de las que trae de allá de vacaciones. Y las quiere vender al precio que le da la gana para dañar el mercado del otro. Pero el mercado del otro tiene que pagar un impuesto. Tiene que pagar un precio justo al proveedor, al fabricante, porque ese es el objetivo. No diría que me regalen allá las mochilas para yo venderlas a 100. Si, pagarle un precio justo a 2000. Tiene que pagar mucho trabajo. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. 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 comprarlo aquí donde ella y venderlo a otro mercado. ¿Es así? Sí, sí. Por lo menos si quieren un cambio, ya va a haber el producto aquí, porque yo trabajo directamente con las comunidades. Yo viajo una vez por año, estoy viajando y ellos elaboran los productos, entonces ya yo traigo acá por cantidad. Oh, mire qué interesante, qué facilidad. O sea, que ya no tienen que traer ese producto, o sea, hacer todo el proceso de importación, de exportación, del control, porque es un proceso, es bastante bueno el proceso de importación. Sí, muy largo y muy costoso. Sí, lo sé. Entonces, si no, pueden comprar los productos en su tienda y venderlos. O sea, que por mayor, ella tiene su, ¿cómo se llama eso? Su tienda para… Sí, de magazine. Sí, ¿cómo se llama? Un store. Ya, una tienda para tiendas. Sí. Se tiende para hacer otras tiendas. Sí, sí, y estamos también innovando con nuevos productos. Hay muchos artesanos allá, amas de casa, que hacen sus cositas. Entonces, estamos también tratando de impulsarles con sus productos. Todavía realmente no están registradas como empresarias ni nada de eso, pero trabajan desde la casa, madres solteras y todo esto. Entonces, estamos de una u otra manera ayudando a la persona… Ayudando allá y ayudando acá. Sí, a que se desarrolle desde la casa, desde el tiempo que tenga una madre, a una persona que no tenga trabajo. O sea, se le está… y eso es muy importante. Estamos haciendo… Ella está haciendo mucho por mucha gente. Sí, y estamos moviendo, estamos moviendo ya con otras entidades de Colombia que también quieren, están interesadas realmente en el desarrollo de este tipo de artesanos. Se les están brindando capacitaciones para mejorar productos, capacitaciones para vender más el producto, mejorar la producción. Todo esto también nos estamos enfocando también vía de la fundación. Y cómo sería si un… creo que todavía no están en ese punto, pero cómo sería si otro país de Latinoamérica, en este caso yo que soy de Ecuador, los indígenas de Ecuador quieren exponer o traer más productos desde allí a aquí por medio de ustedes. ¿Cómo sería eso? También. Si se puede. También se puede. Porque realmente la… está abierto hacia eso. De pronto no me he dirigido todavía porque estoy en esta etapa primero. Entonces hay que desarrollar primero esta etapa. Pero si se da el caso de alguien que quiera vender sus productos de otro país que no sea de Colombia, pues también, ¿sí? Mi página es abierta también a apoyar todo esto. Es que ¿sabe qué, Beatriz? Cuando a mí me hablan de Colombia, de Perú, y nos dividimos por medio de ese nombre, es como que ahí nos estamos poniendo el libro. Sí, cierto. ¿Por qué? Porque sí, en algún año, en alguna vez en el mundo se creó Colombia, se creó Perú, se creó… Sí. Pero al final, somos… imaginémonos sin el nombre. Exacto. Si nos imaginamos sin ese nombre que nos limita a ser unidos, entonces vamos a poder hacer mucho más. Sí. Porque entonces, sí, sí, el producto de Colombia tendrá mucha similaritud que el de Ecuador. Sí. O sea, si decimos, bueno, este es de Colombia y este… Entonces, ahí ya vamos a ver una diferencia. Pero si decimos, estos son los países, estos son las raíces de los países latinoamericanos, indígenas, hacia Europa. ¡Uf! Eso nos abrimos a un supermercado. Sí, sí. Supermercado. Claro, una unión no solamente de un evento. Podemos un día hacer un… lo que se llama aquí, un Bures. Ajá. De los grandes. Un Bures. Y nos unimos todos y vamos a conseguir un… ¿Cómo se llama eso? Una sala de congresos. Una sala de congresos donde se van a invitar empresarios europeos. De muchos, ya bastante… Solamente de aquí de Holanda, que es algo grande, pero no es imposible si estamos unidos. Exactamente. Yo puedo decir, mi meta lo podría lograr un día, pero esto me va a llevar más tiempo. Sí. Sí, me va a costar más. Pero si lo hacemos unidos, si hay más gente que se puede apoyar… Seguro que sí lo hacemos, seguro que sí lo hacemos y vamos a hacer un mercado internacional de productos latinoamericanos. Uy, eso ya lo vi. Suena grande. Yo ya lo vi, ya lo visioné. Sí. Sí, o sea, todas las latinoamericanas fuertes, no solo fuertes, sino que empresarias que han decidido soltar el miedo, unidas para representar los países latinoamericanos en Europa. Sí. Eso es una buena base. Sí, tenemos ya muchos ejemplos. Yo fui a un Yard Bures, un evento que se hace, creo que anualmente también, de África. Wow. Y los africanos exponiendo todos sus productos en el Yard Bures. Ajá. Wow, había cantidades de, y estamos hablando de África, pero había una unión completamente entre todos los países africanos. Sí. Y yo lo visioné, yo dije, wow, qué tal un virus solo de Latinoamérica, wow, sería increíble. Increíble, sí. Pero creo que… Eso se puede. Eso se puede, pero habría que estar unido. Para mí, o sea, para mí no hay nada imposible. No hay nada imposible, cuando uno se trata, se traza una meta, y que la meta vaya juntos, o sea, que sea la misma con las otras personas, que se puede colaborar, funciona. Sí, sí. Pero si hay una meta, que el uno quiere una cosa y el otro quiere otra cosa, y no se va, no funciona. O sea, que no hay apoyo, y no hay honestidad y tampoco disciplina. Entonces, en eso, yo siempre me enfoco en que cuál es la meta, quién está envuelto en la meta. Exacto. Porque de una sola persona funciona así, mucho. Sí. Porque es una sola meta y se va a enfocar en eso, ¿no? Pero cuando ya se trabaja con más de una persona, entonces tenemos que estar enfocados en la misma para que eso funcione como si lo que sea. Sí. Sí. Entonces, Beatriz, muy buena toda esta información, todo lo que hemos hablado ahora, una vez más les digo, no olviden que tiene todavía espacio para ocho personas, puede ser diferentes temas, ¿no? No solo de la parte de artesanía, sino que también la parte de productos, gastronomía. Las fundaciones, las fundaciones que están proyectando, tienen en este momento planes o proyectos también, también están cordialmente invitadas a que promocione sus ideas y venda sus ideas. No estemos hablando de que no tengo ya dinero, porque esto, todo es, todo se puede. Todo se puede. Y estos eventos son los mejores para promocionarse, para salir del cajón. Siempre les digo, salir del armario, siempre les digo, chicas, vamos a salir del armario, porque yo hice tres años un evento aquí, lo hice aquí en Den Haag, y siempre le ponía un tema, cada evento le ponía un tema. Bueno, este es el evento de que vamos a salir del armario, decía yo. Y funcionó mucho, funcionó mucho, solo que ya después ya lo he dejado un poco, porque ahora me enfoco más así, en uno en uno. Me gustan las entrevistas y en un rato voy a hacer otro de los eventos, pero ya no de tan pequeños, porque llegó un momento que se hicieron súper grandes, que para mí sola fue mucho, se los dejé. Pero ya viéndolo desde ahora, yo puedo hacer otro con una cosa mucho mejor. Y mira, lo que ella está diciendo, si en un momento nos unimos todos y hacemos un solo evento, sería perfecto, porque también en la última entrevista que yo tuve con Cristina, ella también organiza Hispanic Origin. Todo lo que tiene que ver con hispanos. Interesante. Interesante, entonces ya somos dos. Hay otra chica de Aruba también que está pensando en organizar un evento de todos los empresarios latinoamericanos aquí en La Haya. Entonces, ya son tres, que están con esa misma visión y con esa misma idea. Entonces, puede, esto que más adelante se puede lograr, en todas partes. Sí. Una, una, hacer como una organización realmente hispánica. Hispánica, sí. Realmente. Sé que hay muchas, muchas que están con esta visión y son profesionales también, pero ya yo veo, hay mucha desunión, hay mucho, mucho, mucho más, están como mal enfocados. Sí, hay mucho, en Facebook yo veo muchos latinos, en los grupos yo veo muchos, que el uno vende una cosa, el otro vende una cosa, el otro vende una cosa, ¿qué fuera si vendieran todo eso en Holanda, en Unión acá, o sea, físico? Organizados. Sí, eso, o sea, Latinoamérica sería conocido mucho por medio de todos esos grupos, sí. Una sede, crear una sede, una o dos sedes, pero siempre, y también a veces noto mucho que hay mucha, mucho, así, mucho individualismo, que todos quieren estar aquí, los dominicanos quieren estar acá apartaditos, y los colombianos aquí apartaditos, los venezolanos aquí apartaditos, y los peruanos apartaditos, un poquito. Sí, eso es lo que yo, cuando yo empecé también los eventos, me decían, pero ¿por qué lo haces para todos los latinoamericanos? Y yo digo, pero es que para mí no hay nombre, o sea, no hay nombre de diferencia de país, o sea, yo lo veo como una persona, un ser humano, y no veo que él es de acá, él es de allá, no, habla español, ven, hagámoslo, y de dónde eres, no me importa, ¿cuál es tu, cómo, qué tienes para ofrecernos? Sí, hay mujeres maravillosas, emprendedoras de Perú, de Ecuador, de todas partes que también están dentro de mis amistades a las que a mí yo mucho, de todas partes, yo no tengo, no puedo decir que tengo una amiga de un, solamente colombiana, no, entonces ahí quiero yo, en ese medio me quiero decir. Sí, imagínense que, y esa es mi manera de ver a las personas, las veo desde lo que somos, no desde lo que pensamos que somos, o sea, no con un nombre encima, no con un profesionalismo, no porque es empresario, no, sino, ¿quién eres tú? ¿Qué tú tienes para ofrecer? ¿Cómo lo podemos? Es para mí, sí. La próxima semana tengo una entrevista con una africana, ¿sí? Sí, qué bien. Una africana que nos va, una profesional, que es una chica que te conocí en uno de mis estudios, nos va a hablar sobre un tema muy importante que es para la mamá y el niño. Una empresaria africana aquí. Entonces, ahí para que vean, no hay, para mí no hay diferencia. Yo puedo hablar el idioma de ella, tú, bueno, venga, lo hacemos. Qué bien. O sea, antes, no, soy lo español. Y así vamos. Así vamos, integrándonos, porque esto nos sirve, la integración empieza desde nosotros y después a lo que vamos a proyectar, a la meta, aquí la meta principal es el público europeo y el público y la, muy grande, a nivel mundial. Sí. Yo estoy empezando ya a tener contacto con gente de Estados Unidos. Con New York ya tuve ya una entrevista la semana pasada. Y me dicen, me dicen, guau, pero ya quiere ir a venderle a Estados Unidos, ¿por qué no? Imagínense, por medio de las redes sociales, que podemos estar en todo el mundo. Y guau, yo aquí me quedo, pero me voy para todos lados. Y así voy, y así voy. Mucho talento, mucho, mucho. Sí, es nada más, Beatriz, yo, mi propia experiencia es nada más visionar lo que quieres, enfocarte y cómo lo quieres hacer y actuar. La acción después de pensar y saber qué es lo que quieres. Lo demás es, llega. Hay mucha gente que dice, no, no hago porque no tengo dinero. Bueno, si no tienes dinero, entonces no lo vas a hacer. No lo vas a hacer porque tú eres el dinero. Sí. Sí, sí. ¿Sabes? Sí, y mucha gente, no, que no tengo dinero, que no tengo dinero, que no tengo dinero, que que esperar, que bueno, quedarte toda la vida esperando porque no va a llegar. Sí, esa es tu mentalidad, no tengo, no va a llegar porque eres tú el mayor potencial para hacer ese potencial que tienes. Así es. Así que, bueno, mis queridos seguidores, mis queridos, este, las personas que nos están siguiendo, nosotros estamos muy contentos aquí de seguir de esta conversación porque es muy importante, no solo para nosotros, sino para los que nos están viendo. Son temas típicos del diario, de por qué no lo hago, qué me pasa o qué pasa con lo externo, cómo vemos las cosas externas y por eso no me puedo desarrollar. Son muchos temas de la vida diaria, en base a un emprendimiento, en base a una fundación, en base a un producto, en base a todo. Por medio de este video, una vez más, me desconecté un poquito, le recalcamos que no olviden, son ocho personas que pueden todavía participar en el evento de Beatriz el 24 de febrero, en Hofdorp, cerca del aeropuerto en Holanda, cerca de Eskipoel. Entonces, para comunicarse con usted, dejamos toda la información debajo de este video. Sí, y también es a recalcarles ahorita también un poquito más sobre el evento. Sobre el evento, sí. Y dígame una cosa, los costos también de la mesa. Es muy importante que sepan cuánto es el costo de la mesa. Ya hablamos de qué productos pueden participar, no solo la artesanía, pero también artistas, también gastronomía, ¿verdad? Artistas, gastronomía. También este... Tenemos un espectacular moda show. Mmm, interesante. Con modelos... Eso va a ser una gran sorpresa, pero bueno, estoy adelantando. Nuestros modelos son modelos multiculturales. No tenemos solo modelos colombianos, tenemos modelos holandesas, tenemos modelos africanas, tenemos modelos de diferentes partes del mundo. Ecuatorianas, tenemos peruanas. Entonces, ellas van a representar la integración de nuestros productos ante el mundo. Ese va a ser el significado de moda show. Uy, a mí no me... Este evento no me lo pierdo, yo voy a estar ahí. Nuestras artesanías mostradas por gente de otras culturas, para que otras culturas se interese más en nuestros productos. Claro, que ya no es solo la persona que las hizo, sino que hay las otras personas que la están utilizando y que la están modelando. Oh, eso es interesante. Entonces, el que quiera que sus prendas, sus ropas, sus confecciones y todas estas cosas se les quiera mostrar, pues... Por medio de las modelos. O sea, interesante. Yo sé que hay muchas chicas que están en la parte de diseños. En la parte de diseños. Entonces, esta es una oportunidad. No vamos a decirle, porque sabemos que un modelaje, un show de modelo cuesta mucho, pero esta es una forma que no va a costar nada. No, por eso es que yo siempre digo, los eventos es el mejor lugar para promocionarse. ¿Por qué? Porque lo están haciendo todos juntos. Están dividiendo, repartiéndose los costos, que una sola persona no lo puede pagar. Sí, con una baja cuota pueden modelar sus prendas y la mayor ayuda es que unidos van a ayudar a compartir el evento, a atraer más gente. Entonces, esto va a ser para todos. Qué bien, qué bien. Yo me alegro muchísimo. Sí, muchísimo. Y que, pues... Estamos diciendo que es una muy buena manera los eventos de comunicarse. O sea, de presentarnos a la comunidad y al mundo entero, si que se posible. Porque si este evento está yendo, o sea, van a ir mucha gente de otros países, todos van a empezar a compartir y estoy aquí y pues cada persona nos va a ir conociendo, en diferentes países nos va a ir conociendo. Y ese es el objetivo, que Latinoamérica y su originalidad sea conocida al mundo entero. Con cualquier producto, con cualquier servicio, con cualquier talento, con cualquier potencial, pues aquí está el evento de Beatriz. No olviden, debajo de este video va a haber la información. Se pueden contactar directamente. Incluso en otros países pueden venir a participar. ¿Dónde está mi amiga? Aquí. Esto va para mi amiga Lucetti, de Italia. Ella es emprendedora de la cocina ecuatoriana. Hizo una fusión de Italia-Ecuador con un libro. Ella estuvo en la entrevista. Tengo el video con ella. Todas esas cosas hay que darlas a conocer. Ahí es donde... Ajá, exactamente. Lucetti, mira si te interesa esta información y pues ponte en contacto directamente con Beatriz. Va a ser dentro de poco el evento, pero puede que después nos... Mira las posibilidades y mira. No, vamos a ver más también. Si ojalá fuera nos pudiéramos conocer ahora, pero sí tenemos la idea de crear más eventos. Van a estar muy interesados también artistas de Colombia que quieren venir a proyectarse aquí. Hay uno de... Hay un chico que yo conocí en Italia. Él es de Colombia. A mí me encantó de ver cómo él tiene todos los instrumentos. Él canta y él solo estaba tocando cada vez un instrumento. Y yo decía, ¿cómo lo hace? Sí, sí. Sí, se llama Kaliche. Kaliche, algo así le dicen. Dice que él estuvo una vez acá en Holanda, pero le gustaría volver. Ya le voy a enviar este video por si está interesado. Pues sí, ¿no? Todo esto. Los que quieran mostrar su talento, bienvenidos. Sí, y canta muy bien. Canta Vallenato, canta de todo. Sí, tiene... La página de él está muy interesante. Ya lo voy a conectar. Sí, y ese es el objetivo, ¿no? Conectarnos y mantenernos activos y apoyarnos mutuamente. ¿Algo más, Beatriz, que a usted le gustaría recalcar o enfocarse ahora explicando a la gente? No, hasta el momento eso. Pues todos bienvenidos al evento, a cualquier inquietud en lo que sea posible para mí también información o para venta de productos o ya todas estas cuestiones. Sí, estoy a disposición. Perfecto. Bueno, chicos y chicas, después de esta linda entrevista, muchos temas, diferentes temas, hemos hablado de emprendimiento, de empresarios, de fundaciones, de unión, de los miedos, de las inseguridades. Hemos hablado de todo lo que tiene que ver con la unión y el enfoque a lo que uno desea desarrollar y el apoyo hacia las otras personas que desean desarrollarse y pues que lo podamos mostrar al mundo entero si fuese posible. Nos vamos a despedir de este video. La próxima semana tendremos una africana con nosotros, muy linda, una excompañera de estudio y pues le voy a pedir las últimas palabras a Beatriz en cuanto a un poco de motivación o reflexión. Beatriz, ¿qué usted le recomienda a las chicas que están ahí que quieren y no quieren, que no se animan y que no saben cómo salir, saben lo que pueden, pero por miedo no lo quieren mostrar? Bueno, mi primera recomendación, si hay veces las cosas se nos escapan de las manos, queremos hacer muchas cosas, mejorar nuestra propia persona, pero no podemos por nuestros propios medios, para eso está la ayuda profesional, como lo que está haciendo Rosy actualmente, es una labor muy admirable, porque no todas tenemos esa capacidad para lanzarnos y hacer esta cuestión, entonces no por eso vamos a dejar ese talento que está ahí guardado, sino que hay que buscar esa ayuda profesional, con eso también estamos ayudando a empresarios que trabajan en este sector. Y en cuanto a la parte física, para los que quieren emprender y todo, pues unirnos, unirnos únicamente, estar más unidos, como dice en mi país, en compinche. En compinche, en compinche es como unirnos honestamente. Sí, un compinche, pero un compinche sano, un compinche de que vamos a hacer tal fiesta y nos vamos a ir a emborrachar allí y que nos vamos a ir el otro sábado para fiestas, un compinche de nuestras ideas, de nuestros proyectos a nivel empresarial, todas estas cuestiones. Qué bien. Muchísimas gracias Beatriz por sus palabras, por su tiempo, por venir desde Utrecht a sentarse aquí a esta mesita y por explicarnos todo un poquito de cada cosa de lo que se ha hecho durante su emprendimiento a ser empresaria y sobre sus proyectos. Pues estamos muy agradecidos una vez más con Beatriz y pues después de esto nos vamos a despedir con un fuerte abrazo. Saludos a todas las personas que están por ahí. No nos dejen de seguir en las redes sociales. Nos mantenemos activos. Estoy con otros proyectos para dar más información por medio de las redes sociales. Así que pronto les traigo información sobre, una vez más, información sobre lo que es en el proyecto que estoy trabajando, que es por medio de las redes sociales. No físicamente, sino que en medio de... Es una plataforma. Es una plataforma donde habrá todo lo que es educación, todo lo que es salud, todo lo que es... Pero todo profesional. Todo lo que es coaching, asesoría y consultoría, emprendimiento empresarial. O sea, no es necesario todo el tiempo moverse de casa porque las empresarias que están, vamos a decir, actas y listas para educar, van a estar educando por medio de esa plataforma. ¡Wow! Sí, sí. Bueno. Pronto más información. Ya casi, casi estamos listos. Entonces, un fuerte abrazo para todos y no olviden de seguirnos y de pedir información sobre la mesa, sobre el evento y sobre cualquier tema que quieran hablar con Beatriz en cuanto a lo que hemos hablado hoy, en cuanto a los temas de hoy. Un fuerte abrazo y cuídese en todos. Chau, chau, nos despedimos. Saludos a todos. Gracias.